Decían que la plata era efectivo. Lo vamos a ver. Decían que venían en bolsos. Ahora no hay especulación porque hay un documento. Ahora está ahí. Que es la imagen. Bueno, lo vamos a ver. Estas imágenes son de fines de 2012. Es el registro crudo de gente contando cientos de miles de dólares. En esta otra imagen del 27 de septiembre, siempre de 2012, aparece Fabián Rossi, el ex marido de Ileana Calabró. Rossi, según contó el Ascan en 2013, se dedicaba a las gestiones en Panamá para abrir cuentas bancarias y sociedades offshore a partir de sus contactos en ese país. Panamá, Panamá, cuentas bancarias y sociedades offshore, sociedades offshore, Panamá, Panamá. Esta prueba irrefutable, escandalosa prueba. Fueron vistos por el presidente Macri y habló y dijo esto. Siento que seguramente lo mismo que a la mayoría de los argentinos. Bronca, hartazgo, impotencia, frente a ver semejante impunidad. Esto se acabó, se acabó. Esto en la Argentina no vuelve a pasar. Las revelaciones de Panamá Papers van vacíer dos dirigentes, que más es, dos personalidades, se presentan como campeones de la transparencia financiera. Entre los actuales líderes, se llamó el presidente de Argentina, Mauricio Macri, la Webseite de la Webseite de la Universidad de Investigativa Julgiana, que es den documento, se reveló varias categorías. Hola Laureano, es bueno verte. ¿Tenemos más información sobre cómo el presidente Macri ha implicado en este escándalo? Son los dos periodistas del Soy Deutsche Zeitung a los que les llevó esta histórica filtración de fuente anónima. Recibieron exactamente 11,5 millones de archivos desde 1977 hasta el pasado diciembre. Todos documentos internos de uno de los mayores proveedores de empresas offshore, este despacho de abogados panameño, Mossack Fonseca. Tienen repartidas esas sociedades por 21 paraísos fiscales de todo el mundo, como en las Islas Vírgenes Británicas y, como no, en Panamá. ¿Es embajador en Panamá? ¿Es verdad? Confirmalo acá, decilo adelante de todo. Sí, vamos a proponerlo como embajador a Panamá. Panamá en este momento está un país que ha crecido increíblemente. Estamos hablando de grandes fortunas, estamos hablando de políticos. Puede que nos suene algo muy lejano, pero que ellos dejen de ingresar quiere decir que todos los demás tenemos que ingresar por ellos. Y afecta a las arcas del Estado, nos afecta a nuestros impuestos. Una exclusiva que nos afecta a todos. El lugar a donde contaba Anguita, Cadena Nacional, durante un mes, hasta que alguien le dijo, che, paren con eso que por ahí aparece... ¿Quién, Iván? Ahora, hicieron un allanamiento en La Rosadita en su momento, cuando sale el video. ¿Qué fue lo que encontraron? Bueno, la carpeta de clientes, de clientes que presuntamente, según la causa y las denuncias periodísticas que hubo en la llamada Ruta del Dinero K, que en realidad se llama Lázaro Báez y otros, para ver quién estaba ahí. Había un montón de gente, había clubes de fútbol, un montón de gente. Ahora, entre las carpetas que había, había una carpeta de IEXA. ¡No! Había una carpeta... ¿Del Testa? ...en La Rosadita de IEXA. Una carpeta de la empresa de Ángelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri. ¿Se imaginan por un instante que durante mi gobierno, que se la pasaron buscando la Ruta del Dinero K y buscándola, se encontraron con la Ruta del Dinero M? ¡Gracias! ¡Gracias! Cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta, la locura apasionada del amor, y entre un te quiero y te quiero...